Durante y luego de la paralización de 11 días a inicios de este mes, en rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno, se ha sentido la escasez del gas. En Girón, dos días después de iniciada la protesta, las bodegas ya se quedaron sin el carburante utilizado en la mayoría de hogares. Pues nosotros mismos pudimos de alguna manera verificar que ciertamente en el cantón Girón ya no había gas, ya no había los cilindros de gas. La situación empeoró y hasta la fecha aún existe restricción por falta de cupos para abastecer a todo el cantón. Claro, en esta semana pues que ya todo ha terminado, tratamos de normalizar de alguna manera el servicio del gas acá en el cantón Girón. El día martes a eso del mediodía, pues el gas llegó ya al cantón Girón, pero nosotros teníamos ya la disposición desde la gobernación que se pueda el día martes solo distribuir desde la distribuidora, valga la redundancia, para que las familias puedan de alguna manera abastecerse de estos cilindros de gas que hacía falta para la ciudadanía. En Girón existen dos distribuidores que proveen semanalmente un promedio de mil cilindros. La semana anterior, tras la finalización de la medida, desde el martes empezaron a llegar camiones con el producto. Hubieron reglas para el expendio. De un cilindro de gas por familia. Los cilindros de gas a nivel nacional tienen el mismo peso y el contenido es igual. En la provincia de la Azuay, todos envasan en la misma planta. La diferencia radica únicamente en la marca de la distribuidora. Por ende, el costo en bodegas es de un dólar con 60 centavos. También es ministerio y es de conocimiento de las distribuidoras de acá en el Cantón Girón, que es en la distribuidora 1.60. 1.60 que tienen que pagar quien obviamente se acerque a comprar el gas en la distribuidora, en la bodega. Pero existe un servicio adicional de entrega a domicilio que antes de la paralización oscilaba entre los dos dólares. También dan un servicio, que es el servicio a domicilio. Esto, pues, tengo entendido, se maneja básicamente de acuerdo a la oferta y la demanda de donde se pueda dejar estos cilindros de gas. Se está fluctuando más o menos un acuerdo entre 2 dólares y 2 dólares 25 que se está manejando acá en el Cantón Girón y así lo están haciendo. Si el costo de 1.60 en bodega no se cumple, los ciudadanos pueden denunciar. Deberían de inmediato poner a conocimiento de acá de la Comisaría Nacional o a su vez también denunciar de una línea que se ha puesto a través del gobierno, que es 1.800 lo justo. Y de esa manera, pues, ARSA será el ente competente quien conozca y a su vez mantenga, a ver, pueda dar trámite a esta situación y pueda llegar a una solución, a una solución que beneficie, siempre que beneficie, estimado hoy, a la ciudadanía. También, y es me gustaría informar que en las tiendas está prohibido vender el gas, solo en las distribuidoras.